Exigen colectivos LGBT en Chihuahua reforma del Código Civil. Enfrenta a Costa Rica desafíos para avanzar hacia una sociedad sin discriminación. Condenan en Honduras omisiones en caso de Berta Cáceres. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. Integrantes de México Igualitario, así como distintas asociaciones defensoras de los derechos de las personas de la diversidad sexual, presentaron el 28 de febrero la solicitud de jurisprudencia ante el Poder Legislativo de Chihuahua a favor del derecho al matrimonio igualitario. El colectivo declaró que decidieron interponer los juicios de amparo que les permitieron conformar una jurisprudencia contra el Código Civil del Estado y con ello poder demandar a la legislatura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no tomar aún cartas en el asunto. El Poder Legislativo deberá reformar el Código Civil del Estado durante los próximos tres meses o bien esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo requiera. Tras el análisis de la documentación en su poder, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República en relación a las irregularidades cometidas durante la integración del caso Ayotzinapa. Según la información con la que cuenta la oficina, la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios, así como por su exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. En el Día contra la Discriminación, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hizo un llamado a las instituciones públicas y a toda la población a eliminar las prácticas o manifestaciones discriminatorias que generan división social, propician la violación de derechos humanos y es en sí misma una afrenta a la dignidad de las personas. La Defensoría de los Habitantes insistió en que las instituciones públicas deben adecuar sus procedimientos a las necesidades y realidades de los grupos de población discriminados, de forma tal que se logre armonizar con la normativa vigente y con las obligaciones internacionales de derechos humanos. A más de un año del asesinato de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga, hija de la ambientalista, así como diversos activistas hondureños, condenan al país por la inacción en el caso, por el cual siguen exigiendo justicia. La hija de la activista también afirmó que no permitirán que se pierda la batalla en contra de la impunidad y enfatizó que el país centroamericano es uno de los primeros en tasas de feminicidios y es un lugar peligroso para la defensa de los derechos humanos. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de ese espacio, DH Web Noticias. También le invitamos a que visite nuestra página que es www.dhnoticias.mx